Hola, bienvenidos al canal de Asesorías Prexun. Yo soy la maestra Aileen Reina, egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y el día de hoy vamos a revisar el tema de arreglo circular que es una técnica de conteo y te pido que tengas por favor a la mano el libro de probabilidad y estadística en la página número 150 del libro de texto. Entonces para continuar con este quinto problema tenemos que de cuántas formas se pueden sentar dos parejas de casados alrededor de una mesa circular si no deben de haber dos mujeres juntas ni dos hombres juntos. Para el inciso A nos dicen que las parejas no deben de separarse y para el inciso B no importa si las parejas quedan separadas. Entonces ¿qué tenemos aquí? Como estamos hablando acerca de una mesa circular entonces nuestro concepto es arreglo circular una técnica de conteo. La fórmula a utilizar es n-1 factorial. Para el inciso A nos dicen que las parejas no deben de separarse esto es que debe estar sentado hombre-mujer y hombre y mujer. Por lo tanto como son dos parejas en este caso cuatro personas y el concepto es que no deben de ponerse hombre-hombre-mujer o mujer. Por lo tanto n es igual a 2 que son dos parejas. Estas dos parejas están compuestas una pareja que es hombre-mujer y la otra que es hombre-mujer. Entonces 2-1 factorial es 1 factorial y 1 factorial es lo mismo que 1. Por lo tanto ¿cuántas maneras de poder sentarse de la tal manera que no deben de estar separadas? Entonces solamente es una sola opción. Para el B nos dice que no importa si las parejas estén separadas. Entonces ¿qué hay que hacer aquí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es n-1 factorial e igualmente el concepto es dos parejas van a ser 2-1 factorial. 2-1 factorial nos dan 1 factorial y esto es lo mismo que 1. A este resultado que obtuve como hay una sola opción pero esta opción aparte nos dice que no importa que las parejas queden separadas. Esto es que hay que multiplicarla por la cantidad de 2. ¿Por qué la vamos a multiplicar por 2? Porque hay dos hombres y hay dos mujeres. Entonces hay dos maneras de poder colocar en esta mesa de tal manera que quede hombre-mujer o hombre-mujer. La primera opción de estas dos es que queden las parejas. La pareja 1 que está con la persona que puede ser Pedro y Claudia y la otra es Héctor y Patricia. Esa es una opción. La otra opción como no necesariamente tienen que quedar juntas la hombre y la mujer que inicialmente iban puede ser que al inicio también es la otra opción es que quede Pedro y la pareja de la otra persona que es Patricia y la otra es Héctor y la persona de la otra pareja. Entonces hay dos maneras diferentes de poder sentarse. Entonces estas son las dos respuestas para el concepto de una mesa circular y aplicando el arreglo circular. ¿Qué tenemos para este sexto problema? Para este sexto problema nos dice que de cuántas maneras se pueden formar o se pueden sentar cuatro parejas de casados alrededor de una mesa circular si no deben de estar juntas dos mujeres ni dos hombres. Aquí no importa si las parejas quedan separadas. Entonces esto es chicos que en este caso que tenemos a continuación como es una mesa circular el concepto es arreglo circular. Su fórmula es n menos uno factorial. Para este n menos uno que tenemos a continuación son cuatro parejas. Entonces como son cuatro parejas y no puede estar dos hombres o dos mujeres sentadas la primer pareja o las cuatro parejas están compuestas por hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer y hombre-mujer. Entonces aquí es n menos uno factorial. Esto es cuatro menos uno factorial. Al colocar este cuatro menos uno factorial es lo mismo que un tres factorial y un tres factorial es lo mismo que tres por dos y por uno. Entonces al efectuar la multiplicación aquí de tres por dos y por uno tenemos a continuación el concepto de un total de seis. Estas seis opciones que tenemos aquí chicos es que exactamente quede de estas seis opciones la pareja uno con su respectiva esposa o esposo casado y la pareja dos con la esposa y el esposo casado. Entonces hasta ahorita tenemos seis opciones pero la respuesta no queda aquí. Después multiplicamos esas seis opciones que tenemos que exactamente son las parejas que están casadas pero la condición es que no importa si las parejas quedan separadas. Esto es que no necesariamente estén sentadas pareja uno que es las dos que están casadas, la siguiente pareja con los que están casadas, la otra opción es multiplicar esas seis opciones que nos dieron al inicio por cuatro. Estas cuatro son exactamente que quedan con las otras con las cuatro mujeres con las que están al inicio ya que como estamos hablando acerca de cuatro parejas son cuatro hombres y cuatro mujeres. Entonces por lo tanto es el resultado que obtuvimos de las seis la vamos a multiplicar por cuatro porque son cuatro mujeres diferentes. Entonces el que queden separadas quiere decir que la primer pareja de casados la mujer se cambie con la otra pareja casada con la otra mujer. Entonces al multiplicar seis por cuatro nos da un total de 24 formas, maneras diferentes de poder quedar en la mesa circular sin importar que estén separadas. Esto es que no necesariamente estén las cuatro parejas casadas. Entonces van a ser 24 opciones diferentes de poder sentarse. Esto es aplicando el concepto de arreglo circular. Esto es todo por esta sesión. Si te gustó y te ayudó en este vídeo en tu estudio regálanos un like, comparte y suscríbete para seguir creando más contenido de este tipo.